¿Qué está pasando? ¿Qué pasa detrás de cámara? ¿Qué pasó? Miguel, perdón, estamos en vivo. Lo estoy logrando. Ahí aparecí ponchado. Ahí estamos. Estoy ponchado. Totalmente ponchado. En América lo logré. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a decir bienvenido, que te mandaste. Perdón, eh. ¿De dónde sos? Es un... Perdón, me voy a sacar... ¿Con quién está hablando? Estás loco o no. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos tapadísimos de laburo en un nuevo canal de streaming. Llevado adelante por Miguel Granados. Te quiero, Miguel. Me encanta que me estás rompiendo. Estamos hablando de Olga. Perdón por esto. No, yo te perdono, sentate. Ahora te quedás acá, no te devuelvo. Perdón, chicos, me voy a sentar en la mesa. Me alegra tanto, Miguel. La rompe toda. Miguel fue mi productor cuando hacía fuera de la vida. Mirá si creciste, cachorro. La estás rompiendo toda. ¿Saben cómo me decía Miguel Granados, como cosa atrevida? Bomba cárnica, me decía. Dale, bomba. Me decía bomba cárnica. Qué raro. A ver, ¿por qué estás acá? Vamos a ver qué pasó en Olga. ¿Qué pasó? Hola, gente linda de América. Pamela y todos los Monsters que están ahí en desayuno americano. Acá Miguel Granados, molestando para variar un poco. Estamos en Olga, nuestro canal que está cerquita del de ustedes. El nuestro es un poquito más chico nada más. Y lo estamos mandando a Lucas, que tiene que cumplir una prenda y lograr salir al aire en América TV. Porque, bueno, perdió y la gracia era esa. Queríamos, ¿era eso o colgarse del ano en el obelisco y eso le dio un poquito de miedo? No. Por favor, si me pueden ayudar. Gracias. Menos mal, ¿eh? Menos mal que saliste al aire. Lo logró. Menos mal, Beto, porque la idea es que no lo lograra. Para que se colgara. Lo que pasa, había una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Prefería esta. Nosotros preferíamos la otra. Claro, hubiera sido más divertido. Muy fácil. Muy fácil. Te le decimos, re fácil. Chicos, se nos termina el programa.